Por segundo día consecutivo, las fuerzas de seguridad continúan realizando erradicaciones de plantaciones ilícitas. Este jueves fueron 21.484 matas de marihuana las destruidas en Aldea Pamaría, Santa Lucía, la Reforma Toton y Capán, donde según el detalle brindado por Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, el avalúo de lo incinerado asciende a más de 8 millones de quetzales. Por parte del personal narcótico, esta vez fue en el parájeo de Edwin Monroy, en Santa Lucía, la Reforma, el departamento de Toton y Capán. Aquí, agentes narcóticos, se erradicaron 21.474 matas de marihuana, las cuales eran cultivadas en un terreno de aproximadamente 3.894 milímetros cuadrados. Esta diligencia, pues al finalizar precisamente el procedimiento establecido, fueron incineradas todas estas matas de marihuana, que tienen un avalúo de 8 millones de quetzales aproximadamente. El trabajo por parte del personal antinarcótico, como repito, hasta él continúa. Ayer fueron dos acciones y hoy nuevamente Policía Nacional Civil, comprometida con la población guatemalteca en eliminar y erradicar todas estas acciones negativas, continuó a trabajar.